No, 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 tenés que desarmar, no sé por ahí, viste, que es nice, debes tener ahí una piedra, ¿sabes lo que hago? Seguimos, o si no esperas, voy a entrar, yo sigo insistiendo, ¿tú ves esa nota? Perfecto. Tiene 20-20, blancas y negras y ciudadanas, me tengo que decir. Tal vez así, sea mejor para los dos, todo acabará ahora. Pensando bien, ¿por qué dejar para después si ya llegó la hora? Cuando el destino pone fin a un gran amor, el tiempo está contando. Y en solo un día, amazoneras, nuestro amor ya está condenado. Pues cuando uno no encuentra la solución para arreglar los problemas del corazón, será mejor que uno busque un nuevo amor que le pueda ayudar. Y si tú y yo no haré feliz tampoco yo, ¿y para qué sacrificar el corazón? Te vemos solo, con ese maranqueño que no nos pudimos dar. Música No eres feliz tampoco yo ¿Y para qué sacrificar el corazón? Debemos solo conservar al medio que No nos pudimos dar No nos pudimos dar No nos pudimos dar